Bien, a ver, vamos con el segundo ejercicio. Aquí nos pide hallar dos criterios, ¿ya? El primero, si observamos, nos pide hallar el valor de A que vamos a reemplazar aquí y el valor de B que lo vamos a reemplazar aquí abajo, ¿ok? Y vamos a formar una fracción. Muy bien, entonces vamos a trabajar de... en ambos casos encontramos el valor de A y el valor de B. Bien, empezamos encontrando el valor de A. Me dice que A es igual a un medio menos 0,3. Perfecto, ya. Muy bien, a ver, empezamos a trabajar. Entonces podríamos... diríamos que A es igual a un medio menos... aquí vamos a convertir en este caso 3 sobre 9 y hemos explicado por qué. Y este 3 sobre 9 yo podría simplificar, ¿sí o no? 3 entre 3 a 1 y 9 entre 3 a 3. De tal manera que aquí tendríamos A es igual a un medio menos un tercio. Ahora, aquí, queridos niños, vamos a hacer el método del XD. ¿Qué es el XD? Entonces, si te das cuenta, se forma esta figura al resolver. ¿Cómo es eso, profesor? Aquí se multiplica... Aquí se multiplica y aquí se multiplica. ¿Correcto? Entonces vamos a trabajar el XD. A ver, aquí abajo se multiplica, sería 6. Aquí se multiplica 1 por 3, sería 3. Menos 1 por 2, sería 2. Entonces, si aquí arriba restamos, tendríamos un sexto. Y ese vendría a ser la respuesta de A. Correcto. Ahora vamos a encontrar el valor de B. En este caso, B nos está pidiendo que es igual a 2 más un sexto. Ya. Ahora, ¿cómo resuelvo? Fácil, querido estudiante. Vamos a ubicar aquí el 1 fantasmita y hacemos el XD. El XD. ¿Ok? Entonces, desarrollando el XD. A ver, para que te recuerdes, el XD forma esta figura. ¿Ok? Todo se multiplica. Perfecto. Entonces, aquí tendríamos lo siguiente. 1 por 6, 6. 2 por 6, 12. Más 1 por 1, 1. De tal manera que esto sería 13 sextos. ¿Ok? Ese sería el valor de B. Ahora, recuerda, recuerda el enunciado. El enunciado dice lo siguiente. A ver, vamos por aquí. ¿Ya? El enunciado dice lo siguiente. Que tenemos que encontrar el valor de A sobre B. Correcto. Entonces, vamos a reemplazar. ¿Ya? En este caso, A es un sexto. ¿Recuerda? ¿No? Claro. Sí, profesor. Y B es 13 sextos. Correcto. Ya. Ahora, aquí lo que se hace, querido estudiante, es se multiplica extremos por medios. ¿Correcto? Entonces, aquí la respuesta sería de esta manera. Multiplicamos los extremos. Los extremos serían 1 por 6. Aquí sería 6. Y multiplicando los medios. Pero aquí te doy un secreto. Déjalo expresado. Déjalo expresado 6 por 13. Que vas a multiplicar. 6 por 13. Y aquí déjalo expresado 6 por 1. ¿Ya? No lo multiplique. ¿Sabes por qué? Si te das cuenta, aquí puedes simplificar 6 con 6. Que se van a ir. Y te va a quedar, ya, el valor de 1 sobre 13. De 1 sobre 13. ¿Correcto? Pero me diría, profesor, no hay alternativa. Es que aquí te está pidiendo, a ver, ten en cuenta lo que te está solicitando. Te está solicitando haya el denominador. Y si te das cuenta, el denominador es el número que está aquí abajo. Entonces, la respuesta es 13. La respuesta es 13 porque eso es el denominador. ¿Ok? Esa es la respuesta a esta pregunta. La respuesta es 13 porque eso es el número que está aquí abajo.